Yeah, yeah Let them productions Back so back Hola papi, ¿de qué pasó? Dicen cosas malas de mí Se oye que soy quien te busco ¿Será que te volviste loco? Qué mundo tan pequeño ya Pensaste que no nos veíamos más No voy a reclamar, no soy la que está mal Aunque digan que en tu cama yo suelo estar Oh, yeah, yeah No te confundas, yeah, yeah No soy tu gata yachando No juegas con esta muñeca Mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte Tu mente es mi cuerpo, la mía es el dinero Hablar de mujeres no es de caballero Escupe veneno otra vez Que nunca me va a tener Estabas en tu movie en un falso papel Le decías a todos con ella me acosté Cuando te vea de frente no te asustes Voy a hacer que te trague tu embuste Te hiciste el amigo y me engañaste Porque a mi espalda tú hablaste Porque a mi espalda tú hablaste Tu juego se terminó Hasta aquí te llegó tu show Tu juego se terminó Hasta aquí llegó tu show Tu juego se terminó Hasta aquí llegó tu show Oh yeah, ya no te confundes No soy tu gata Ya, 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 no No juegas con esta muñeca Mentiroso Pero qué mentiroso Tú te volviste loco, yo De mente te veo suerte y muerte No, no te confundas Mentiras No te confundas No soy tu gata No juegas con esta muñeca Mentiroso Pero que mentiroso Tu te volviste loco De mente te veo suerte y muerte No te confundas No soy tu gata Mentiroso Pero que mentiroso Tu te volviste loco Yo de mente te veo suerte y muerte Muerte para ti No te confundas Pero que mentiroso